Giro a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, con la potencia del fiat divino, tomo a todas las almas y hago mío el poder que Dios te ha conferido para ampararla y defenderla en la lucha contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Y se manifiesta el poder de Dios en todas las criaturas. Tomo el poder de las palabras de San Miguel Arcángel cuando humillándose ante Dios venció al demonio y dijo ¿Quién como Dios llevo estas palabras a todas las almas, especialmente a aquellas enfermas del demonio de la soberbia? Y con este mismo poder arrojo al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos. Así también ato toda voluntad humana a las cadenas de amor y de la luz de los conocimientos de la voluntad divina para que por cada intento que tenga el maligno para perder a las almas podamos darle a Dios nuestro te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco por todos y pedirle a una sola voz constante, unidos el cielo y la tierra, que se extienda el reino divino. Fiat, fiat, fiat. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.